El teléfono está sonando. Una llamada de emergencia reporta el robo de un vehículo. En ese momento, se activa la alerta general y todos los niveles de seguridad del Estado se coordinan desde la señal que emite el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo, el C4. El C4 es un organismo de inteligencia que se encarga de brindar auxilio a la ciudadanía en todo el Estado mediante los números de emergencia 066 y la llamada anónima 089. Tiene comunicación y trabaja de la mano con los diferentes órganes de gobierno, armonizando esfuerzos entre Policía Municipal, Estatal, Federal e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Sí, mira, el C4 estamos de una, somos un grupo institucional muy coordinado. Actualmente en C4, en nuestras instalaciones, se encuentra personal de Policía Federal, de Sedena, Policía Ministerial del Estado, de la parte de investigación, la Policía Estatal, la parte preventiva y también tenemos compañeros de la Policía Municipal de la Ciudad Capital y de Soledad de Graciano Sánchez que de manera conjunta coadyuvamos en atender los auxilios de la sociedad. En todos los niveles de auxilio y canalizamos a quien corresponda la atención en cuanto a lo que nos requiere la sociedad. En esta ocasión, la llamada de emergencia ha sido atendida y se ha dado aviso a todas las unidades. El supervisor en turno, que en este caso es Juan Carlos Ramírez, lanza un llamado especial para que todos los elementos implicados atiendan el auxilio. Cuando llega una alerta por medio de vía telefónica al 066, le comunicamos a los tres órdenes de gobiernos, federales, municipales y estatales. Dependiendo del auxilio, si es por falta administrativa, bueno, se manda a municipales y estatales. Si es por fuego federal, se manda a federales y a Sedena. Tenemos videovigilancia, reoperación de despacho de unidades y sistema de 066. La labor principal es estar siempre listo. El C4 debe dar prioridad a todas las llamadas. Cualquiera puede significar la vida o la muerte. Sin embargo, el C4 tiene un problema constante. Mismo que pudiera poner en riesgo la inmediatez y efectividad del protocolo de ayuda. Las bromas y el mal uso del sistema por parte de determinado sector de la ciudadanía se convierten en obstáculos del día. Sistema de emergencia 066. Buenos días, latirme, operador 3. Oye, quiero denunciar a un muchacho que anda robando aquí en mi tienda. ¿En tu tienda? ¿Tienda de qué tiene? De nada. Buenas tardes, ¿qué haces de emergencia? Buenas tardes. ¿Qué digas? Este, me robó. Vengo a poner una pregunta porque me robaron los frijoles. ¿Y está más de emergencia? Vamos tarde. ¿Tienes alguna emergencia? No puede ser el amor. Buenos días, está una emergencia 066. ¿Tienes alguna emergencia? Sí. Ahí se lo pico. Del 1 de enero al 17 de junio de este año, el C4 ha recibido más de 750 mil llamadas de auxilio, un promedio de 5 mil llamadas por día. De esa cifra, el 20% fueron llamadas reales, de verdadera urgencia y de atención inmediata. Por otro lado, el director lamenta que el 80%, o lo que es igual, más de 600 mil llamadas, obedecieron a bromas y mal uso del sistema. Fíjate que a raíz de que fue modificado nuestro código penal en el Estado, y donde se sanciona a quienes hacen mal uso de los sistemas de emergencia, hemos logrado reducir de manera significativa el porcentaje de llamadas de mal uso o de broma. Actualmente tenemos un 80%, un 80% de llamadas que son todavía de broma o de mal uso. Por ejemplo, yo te comentaba que en estos primeros meses del año, hemos recibido más de 600 mil llamadas de mal uso o de broma. Y eso hace que nuestras líneas se saturen y realmente la gente que tiene una emergencia no sea atendida con oportunidad. Y eso lo debemos en gran parte a nuestros jóvenes que hacen mal uso de esos números de emergencia. El problema de las bromas afecta de manera directa a la ciudadanía, y aunque se han desplegado campañas que invitan a los ciudadanos a hacer un uso adecuado del sistema telefónico de atención de emergencias 066, la problemática es reincidente. En tanto, la ley es rigurosa en este sentido, pues el mal uso y las bromas son consideradas un delito, contemplado en el Código Penal del Estado de acuerdo al artículo 239, y cuyo castigo se estipula en una condena de seis meses a tres años de prisión, o bien una sanción que va de los 50 a 300 salarios mínimos. Para que el C4 realice acción de auxilio inmediato, debe operar a través de diversas plataformas, como lo es la radiocomunicación con distintos elementos de seguridad, la atención de llamadas telefónicas y la videovigilancia. Toda la ciudad se encuentra monitoreada para que, al momento de una emergencia, las bases de datos arrojen información de inmediato, y se conozca la geografía del conflicto por medio de las videograbaciones. Bueno, empezamos con la llamada por el 066 por la ciudadanía, ingresa una llamada al 066 vía telefónica, por anterior se le da cumplimiento al informe de esa llamada telefónica, donde, dependiendo del incidente o del auxilio de la ciudadanía que reporte, posiblemente se hace un incidente dirigido a despachos de unidades, en ese momento informa, se le comunica al despachador de las unidades que acuda inmediatamente a comunicarle a las unidades, dependiendo el área. Las llamadas telefónicas de auxilio se dividen en dos áreas, el 066, número de atención a emergencias conocido en todo el país, y el 089, la línea anónima. Esta última se mantiene aislada dentro de las mismas instalaciones del C4, asegurando, con base legal, el anonimato del denunciante. Al ser recibida la llamada de emergencia, se determina qué área de la seguridad se encargará de atenderla, y es canalizada a los diferentes niveles, mediante un llamado emitido por las diferentes plataformas. Hay coordinación en todo momento. El C4 se mantiene en funciones las 24 horas del día, los 365 días del año. De acuerdo con el director, actualmente el estado potosino se mantiene en calma, a diferencia de años anteriores, en donde existía un incremento del lectivo. Con imágenes de Oscar Burgos, para planoinformativo.com, Eduardo L. Marceleño. Gracias. 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 Gracias.